Denuncian agresión contra presos de la estación de policía de Aguachica. Nos entraron agresivamente atacándonos a garrote y a correa. Yo en ese dolor me pegaron un garrotazo y yo caí privado. No me di cuenta de nada. Al despertarme me pegaron afuera en el hospital Sandoval. El teniente y otros policías. Miren, miren como me dejaron. Esto es algo muy inhumano. Yo estoy preso, pero todavía tengo mis derechos. Esto no es para alguien preso. Tengo mis derechos para hacer una denuncia. Y si me pasa algo, hago responsable a la Policía Nacional de Colombia. A Supergiros llega la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de 3 cifras. Visita tu punto de venta Supergiros más cercano o con tu vendedor de confianza. Y disfruta de la ñapa 50% más. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Colaborador autorizado y vigilado Mintic.